Como digo a ellos? Balaca, placa, dominamos, papo, tumba nuestro gobierno Balaca, placa, dirigí, papo, mata los corzón Mi corazón, amor, te llora mi corta Tomo un poco grande a ver para mirar tus ojos Para más Pero nadie lo miró el guaje en la torsón Tengo vida que hay saca tu información Pronto, no voy a mirar con vergüenza, no te acabo Ahora voy a ir a la instancia, fosso, fosso E fosso no queda Tomo un poco grande a ver para mirar tus ojos Tomo un poco grande a ver para mirar tus ojos Tomo un poco grande a ver para mirar tus ojos Tomo un poco grande a ver para mirar tus ojos Tomo un poco grande a ver 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 tus ojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!